Las telangiectasias retinianas circunscritas o aneurismas miliares de Leber Dentro de las angiomatosis de base telangiectásica, en este vídeo vamos a hablar de los aneurismas miliares de Leber. Las telangiectasias retinianas circunscritas o aneurismas miliares de Leber fueron descritos por este autor en 1912. Es una forma de telangiectasia retiniana primaria, caracterizado por la presencia de anormalidades en el árbol vascular retiniano. Es idiopática, unilateral y afecta a varones adultos jóvenes. No se asocia a enfermedad ocular o sistémica. Cursan con la aparición de múltiples lesiones telangiectásicas, los aneurismas miliares, diseminados o agrupados en áreas definidas. Estas lesiones telangiectásicas presentan una dilatación sacular o fusiforme y un aspecto tortuoso de las vénulas y arteriolas. Se suelen localizar en la periferia media y en el lado temporal y pueden afectar tanto a los vasos retinianos superficiales como a los profundos. En su progresión pueden alcanzar el polo posterior. Estas lesiones pueden alcanzar el polo posterior. Leber describió esta entidad como una degeneración retiniana con múltiples aneurismas miliares. Estas lesiones se acompañan de envainamientos vasculares y van a producir edema y exudados retinianos. Evolucionará produciendo depósitos de lípidos retinianos que pueden conducir a una disminución importante de la agudeza visual si llegan a alcanzar la fovea. De hecho, podemos decir que clínicamente se caracteriza por estar localizado en un área relativamente pequeña, generalmente en la periferia de la retina, y por consistir en exudados retinianos blancos ligeramente elevados sobre dilataciones saculares y fusiformes, como vemos en la fotografía, que pueden encontrarse estas dilataciones en los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, a su vez, están levemente dilatados. Los cambios aneurismáticos que observamos van a variar en ancho, a menudo se van a agrupar en pequeños grupos que se encuentran superficialmente en la retina, generalmente, como hemos dicho, en la región ecuatorial o periférica a ella. Los aneurismas miliares de Leber no suelen asociarse con discapacidad visual. Sin embargo, la fuga puede extenderse al área macular, lo que resultará en una disminución importante de la visión. Actualmente se considera que esta entidad y la enfermedad de Coatz son expresiones diferentes de un mismo proceso. Ya Leber, en 1915, sugirió que la enfermedad que había descrito en 1912 era una variante, una forma leve de la enfermedad de Coatz. Este extremo le fue confirmado por Ries, quien en 1959 describió dos casos de enfermedad de Leber típica que evolucionaron a la enfermedad de Coatz típica. Vamos a comentar ahora las complicaciones que nos podemos encontrar en esta entidad, en la enfermedad de Leber, en los aneurismas miliares de Leber. Esta enfermedad va a tener una progresión lenta, van a ir desarrollándose dilataciones vasculares, la comentada exudación lipídica va a formar coronas circinadas de exudados duros lipídicos, en cuyo centro de esta corona se envuelve el área que van a contener los aneurismas. Puede haber un compromiso macular en forma de edema macular, podemos ver también tracciones vitreo-retinianas maculares o la formación de membranas epirretinianas maculares. Podemos ver neovascularización en estos casos, trombosis, hemorragias vítreas, y sobre todo si existe esta neovascularización, y por supuesto la ya comentada a la progresión de la enfermedad de Coatz. En la angiografía fluorescínica vamos a encontrar una hiperfluorescencia de las dilataciones vasculares en etapas tempranas. También veremos extravasación de contraste desde las telangiectasias en etapas tempranas y tardías. Existe también un vaciado rápido capilar y es característico ver hipofluorescencia en etapas tardías del angiograma. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con otras causas de telangiectasia primaria retiniana como son las enfermedades de Coatz y la telangiectasia yuxtafobia lidiopática, también con la obstrucción venosa, en los casos de hemangioma, como vemos en la foto, hemangioma capilar o el hemangioma cavernoso, y también estableceremos el diagnóstico diferencial con la retinopatía post-radiación. En cuanto al tratamiento, se han de eliminar las anomalías vasculares mediante crioterapia o fotocobulación con láser. Generalmente, el tratamiento va a consistir en la ablación de estos aneurismas mediante la fotocobulación con láser de argón si vemos que el exudado nos va a comprometer la mácula. Tenemos que tener cuidado porque las cicatrices originadas por el láser no debe ser un láser muy intenso porque tenemos que evitar el daño de la membrana de Bruch y el posible desarrollo posterior de neovascularizaciones y proliferaciones fibrovasculares. La crioterapia la vamos a reservar para los aneurismas situados en la periferia. En algunos casos, se podría asociar la triancinolona o los antiangiogénicos intravitreos al tratamiento de la crioterapia a la fotocobulación. Así también podía ser necesaria la cirugía vitreo-retiniana cuando exista tracción macular o una membrana epirretiniana. El pronóstico de los aneurismas miliares de Lever es generalmente bueno y la progresión es típicamente lenta. Este pronóstico va a depender también de la presencia de compromiso foveal, por ejemplo, por los exudados o por el edema macular o por tracciones vitreo-retinianas o por membranas epirretiniana. También va a depender de la existencia de otras complicaciones como las trombosis de los microneurismas, la neovascularización, las hemorragias vítreas y la progresión a la forma más intensa de la enfermedad, la enfermedad de Coates. En general, estos pacientes necesitarán un seguimiento regular con angiografía para determinar si existe extravasación de contraste, exudación o isquemia. Muchas gracias por vuestra atención. Dentro de las angiomatosis de base telangiectásica, en este vídeo vamos a hablar de la enfermedad de Coates. La enfermedad de Coates, también llamada telangiectasia retiniana difusa o telangiectasias retinianas difusas, es una anomalía congénita de los vasos de la retina y del nervio óptico, manifestada oftalmoscópicamente como una telangiectasia. Fue descrita por Coates en el año 1908. Afecta a jóvenes en la primera década de la vida. Suele afectar a un solo ojo y es bilateral en el 10% de los casos. Tiene una clara preponderancia en el seno masculino, en una proporción de 3 a 1. Como los aneurismas miliares de Leber, se distribuye por la periferia retiniana aunque en algunos casos puede encontrarse muy próximo a la mácula. Actualmente, se considera que esta entidad y los aneurismas miliares de Leber son expresiones diferentes de un mismo proceso. De hecho, ya Leber en 1915 sugirió que la enfermedad que lleva su nombre era una forma leve de la enfermedad de Coates. Oftalmoscópicamente, podemos apreciar las lesiones telangiectásicas como vasos tortuosos dilatados, comunicaciones arteriovenosas, dilataciones vasculares aneurismáticas y grandes áreas de exudados amarillos intra- y subretinianos que característicamente están formados por lípidos entre los que destacan cristales de colesterol birefringentes. Los exudados varían en tamaño y tienen tendencia a ocupar el polo inferior. Ocasionalmente, podemos encontrar también hemorragias a partir de telangiectasias profundas que posteriormente dejarán acúmulos subretinianos de exudados. La enfermedad puede debutar como una pérdida de visión, un estrabismo debido a que los exudados foveales disminuyen la agudeza visual y se pierde el reflejo de fusión y también puede presentarse como una leucocoria. Esto hace que la enfermedad de Coatz sea uno de los diagnósticos diferenciales en la leucocoria y, por supuesto, a esas edades del retinoblastoma. No se han encontrado bases genéticas, pero se han descrito inestabilidades cromosómicas en los cromosomas 3 y 13 y también hay otros genes que parecen implicados que son el gen NDP, el Norridisis Protein, el CRB1 y el PANCA2. En cuanto a asociaciones, se han observado en pacientes con síndrome de Turner, en síndrome de Senior-Locken, en la retinosis pigmentaria, pigmentosa, tanto síndrómica como aislada, en la distrofia fascioescapulomeral y en la esclerodermia y también en el síndrome de Parry-Lomberg. Especialmente en las mujeres se debe descartar la afectación bilateral y la distrofia fascioescapulomeral. Por su importancia destacada vamos a recordar aquí el diagnóstico diferencial de la leucocoria en la primera década de la vida que va a comprender principalmente las siguientes patologías. La enfermedad de Coatz de la cual estamos hablando, el retinoblastoma, importantísimo descartarlo, la catarata congénita, el desprendimiento de retina, la retinopatía del prematuro, la hiperplasia primaria de vítreo, la displasia retinal o enfermedad de Norrie y la uveitis posterior severa. Estas son las principales causas de leucocoria que deberíamos descartar en estos casos. La enfermedad de Coatz es un proceso progresivo en el cual los exudados pueden conducir a la producción de membranas neovasculares subretinianas y al desprendimiento de retina exudativo que va a empeorar enormemente el pronóstico visual. En los niños el desprendimiento exudativo puede ser grande, puede llegar a ser un desprendimiento de retina bulloso, inmóvil y puede llegar a tocar la cápsula posterior del cristalino. En su evolución también se describen ididociclitis, rubeosis y catarata así como neovascularización papilar, proliferación vitreo-retiniana, glaucoma neovascular y podemos llegar a la pérdida funcional del órgano. Se han descrito diferentes clasificaciones, comentaremos primero la clasificación del propio COATS en 1908 que dividió la enfermedad en tres grados. Desde el grado 1 con una exudación anormal sin cambios vasculares aparentes, grado 2 con una exudación y algún cambio vascular y en el grado 3 una exudación rodeando un angioma retiniano amplio. En 1965 Gómez Morales hizo una clasificación en cinco grados en el cual en el grado 1 había exudados focales, en el 2 estos exudados eran masivos, en el 3 había un desprendimiento de retina exudativo parcial que en el 4 era un desprendimiento de retina exudativo total y en el grado 5 aparecían ya las complicaciones secundarias al desprendimiento de retina crónico. En 1984 Sigelman hacía una clasificación también en cinco grados en los cuales el grado 1 había una presencia de telangiectasias, en el grado 2 había exudados focales intrarretinianos y los grados 3, 4 y 5 eran muy similares a los de la clasificación de Gómez Morales. Otras clasificaciones sencilla va a dividirlo en una enfermedad de COATS juvenil cuya presentación es por debajo de los 30 años o adulta que la presentación es por encima de 30 años y en este caso se va a asociar a hipercolesterolemia. La clasificación más seguida actualmente y que nosotros debemos utilizar es la clasificación de Shields en el cual en el estadio 1 hay una presencia de telangiectasias, en el estadio 2 hay telangiectasias y exudación que se divide en 2A que es una exudación extrafoveal o 2B que es una exudación que afecta a la fóvea. En el estadio 3 hay un desprendimiento de retina exudativo que también se divide en el estadio 3A que es un desprendimiento subtotal que a su vez se desdobla en el 3A1 que es que no afecta la fóvea o en el 3A2 que sí afecta a la fóvea. El estadio 3B es un desprendimiento de retina total. En el estadio 4 hay un desprendimiento de retina total y glaucoma y en el estadio 5 es el estadio final avanzado de la enfermedad donde se presentan todas las complicaciones. En la angiografía fluoresceínica vamos a apreciar redes gruesas de capilares dilatados aneurismas áreas de capilares sin perfusión y escape de contraste temprano y progresivo. En cuanto al tratamiento debemos hacer solamente observación en aquellos pacientes con vasos telangiectásicos mínimos con poca o ninguna exudación y que no se prevea o que amenacen a un empeoramiento de la visión. También en aquellos casos ya no que sean leves sino en aquellos casos que han sido graves y que se ha perdido la visión pero que tenemos ojos que no son dolorosos y que permiten una vida confortable. Aquí también haremos una observación de estos casos. Los pacientes con pérdida de visión central con exudación intra o subretiniana se han de fotocoagular aunque también se puede utilizar la diatermia o la crioterapia transescleral para eliminar las malformaciones vasculares sobre todo en aquellos casos en los cuales la abundante exudación disminuye la absorción de la energía láser. Mediante uno u otro método se ha de intentar destruir enteramente el área de vasos anormales y tras este tratamiento se debe continuar el control periódico del paciente debido a la alta tasa de recidivas. Cuando se han producido desprendimientos de retina o hemorragias vítreas es necesaria la vitrectomía vía parsplana con drenaje del fluido subretiniano y endofotocoagulación o criopexia. También puede estar indicado un cerclaje escleral. Se ha utilizado también la terapia antibillef pero los resultados niños no están claros y también se ha utilizado la triamcinolona intravitrea que nos va a reducir la exudación pero tiene unos riesgos importantes de glaucoma y de cataratas. La enucleación es necesaria en ojos ciegos dolorosos o cuando no hemos podido descartar la presencia de un retinoblastoma debido a la exploración que no ha sido posible descartarlo por la exploración por imagen o por la exploración clínica. Después de todo lo que hemos ido viendo sobre esta enfermedad ya podemos pensar que el pronóstico va a depender de la extensión de esta enfermedad. En los casos de presentación que vemos que son más leves que son más antiguos que tienen un mayor tiempo de evolución vamos a tener un mejor pronóstico incluso hay casos de regresión espontánea. Decir que cuando se presenta en niños menores de 3 años tienen un peor pronóstico final. Muchas gracias por vuestra atención. La enfermedad de EELS es una vasculopatía retiniana periférica caracterizada por una periflevitis primaria idiopática que típicamente afecta a los dos ojos de un varón adulto y previamente sano. Fue descrita por Henry EELS en 1880 con el término de hemorragias retinianas primarias y recurrentes y erróneamente en sus observaciones las asoció a epistaxis y constipación. Siete años después en 1887 Wadsworth asoció la entidad a inflamación y neovascularización. A partir de entonces muchos autores agruparon las hemorragias vitreas recurrentes con o sin perivasculitis a la enfermedad de EELS. Duckelder en cambio pensó que más que una entidad específica representaba la manifestación clínica de muchas enfermedades. Esto se confirmó cuando se fueron refinando los diagnósticos y muchas de las periflevitis tildadas de idiopáticas se asociaron a tuberculosis, a sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del colágeno. De esta manera y ateniéndonos específicamente a su definición, el término de enfermedad de EELS se reservaría únicamente para aquellas periflevitis retinianas de causa desconocida. Suele afectar a pacientes jóvenes entre 20 y 40 años con predominio claro del sexo masculino. Es muy prevalente en la India y Oriente Medio por lo que puede ser una causa frecuente de pérdida de la agudeza visual en países como Pakistán, Afganistán o la mencionada India. El sustrato patogenético es la oclusión de las vénulas capilares y postcapilares que conduce al cierre del lecho capilar con aparición de áreas retinianas isquémicas. Según Ashton, la secuencia patogenética sería la siguiente. En primer lugar, una infiltración de polimorfonucleares rodeando la pared de los vasos que aparece en la fase aguda. En un segundo lugar, hay un estrechamiento de la luz por proliferación endotelial y aumento de la infiltración perivascular. Y en tercer lugar, el vaso acaba en un cordón fibroso por obliteración de la luz vascular. A lo largo del tiempo, a la enfermedad de Hill se le han relacionado una serie de patologías que podéis ver en este cuadro adjunto. Generalmente existían dos tipos de teorías para explicar el proceso de formación de esta enfermedad. Una o otra había unas teorías inflamatorias en la que la responsabilidad del proceso recaía sobre enfermedades como la tuberculosis, la lues, la sarcoidosis y luego las teorías no inflamatorias que sobre todo alegaban una etiología degenerativa secundaria o un proceso de hialinización vascular. Aunque hoy en día las características de la enfermedad son bien conocidas, su causa sigue siendo una incógnita. En el 85% de los casos el proceso es bilateral pero asimétrico. De comienzo en la retina periférica puede progresar hacia el polo posterior si bien tiene un carácter autolimitado. La afectación de las venas centrales puede producirse pero es rara. El síntoma inicial suele ser la disminución brusca de la agudeza visual por la existencia de una hemorragia vítrea. Esta disminución de la agudeza visual variará dependiendo de la intensidad de la hemovítria. En casos leves de poco sangrado el paciente puede presentar visión borrosa, miodesopsias o escotomas correspondientes con la zona afecta. En grandes hemovítreas la agudeza visual puede descender hasta la única percepción de formas o solamente de la luz. Clásicamente se implica la alteración primaria de las vénulas capilares y poscapilares. Inicialmente estas vénulas periféricas muestran un infiltrado perivascular, envainamientos y aumento de la tortuosidad venosa. Los vasos afectados se van obliterando, dejan de ser funcionales y aparecen como finos cordones blancos. son los llamados vasos fantasma. Esta periflevitis se va extendiendo desde la periferia hacia el polo posterior. Muchos investigadores han relacionado la enfermedad de Eelts con la alteración primaria de las vénulas, por lo que Elliot y Harris en 1969 sugirieron el término de periflevitis retinae. Estudios recientes muestran que la alteración primariamente afecta igual a las vénulas y a las arteriolas, por lo que el término más apropiado sería vasculitis retinae que periflevitis retinae. La obliteración de las vénulas va a provocar un estancamiento circulatorio con áreas de retina no perfundidas. La retina temporal es frecuentemente la más afectada y desde la perifería estas áreas progresan hacia el polo posterior pudiendo llegar a afectar la zona macular. Las áreas de retina isquémicas liberarán sustancias vasoactivas y quimiotácticas que van a inducir la formación de neovasos. Estos van a proliferar a partir de los límites situados entre la retina perfundida y la retina isquémica como podemos ver en la fotografía y también proliferarán desde la papila. Estos neovasos dejan extravasar gran cantidad de colorante visible en la angiografía floresteínica y frecuentemente sangran. Otras alteraciones vasculares que podemos encontrar son los microaneurismas y los schultz arteriovenosos. Aunque en fases precoces de la enfermedad se observan hemorragias intrarretinianas próximas a las vénulas periféricas, la causa más frecuente es la rotura de neovasos. Esta rotura de neovasos va a producir mayor cantidad de sangrado en diferentes localizaciones intrarretiniana, prerretiniana y vítrea. La neovascularización conllevará la génesis de tejido fibroso acompañante con formación de membranas que se pueden extender por la retina o proliferar dentro del vítreo. La tracción que ocasionarán sobre la retina la existencia de membranas puede llevar a la producción de un desprendimiento de retina secundario, un desprendimiento de retina traccional. Debido a la inflamación que provoca esta entidad podemos encontrar tíndal, flare, precipitados queráticos y células en el vítreo. En la evolución de la enfermedad algunos ojos pueden desarrollar también proliferaciones vasculares en iris provocando rubeosis iridis. Estas proliferaciones vasculares también invaden el ángulo irido esclerocorneal entorpeciendo el drenaje del humor acuoso y aumentando la presión intraocular produciendo un glaucoma neovascular que será de difícil control médico. Otras complicaciones que podemos encontrar son la trombosis venosa generalmente de una rama y cataratas. El edén macular quístico puede presentarse debido también a la inflamación y su aparición ensombrece el pronóstico visual final. En la angiografía floresteínica se aprecia una difusión anormal de colorante en las anastomosis arteriovenosa. Las vénulas afectadas pueden presentar una permeabilidad normal y las áreas isquémicas aparecen bordeadas de neovasos que dejan escapar gran cantidad de floresteína. Podemos utilizar esta clasificación para hacer el estadiaje de la enfermedad de Healds. En el estadio 1 está caracterizado por la presencia de una flevitis periférica con hemorragia retiniana y se subdivide en dos apartados. El 1A que afecta a vasos de pequeño calibre y el 1B que afecta a vasos de gran calibre. En el estadio 2 también está subdividido en el estadio 2A en el cual encontramos ya que no existe perfusión capilar y el 2B en el cual se ha producido ya una neovascularización tanto papilar como extrapapilar. El estadio 3A habría una proliferación fibrovascular con presencia ya de membranas tanto en la superficie de la retina como en el vitre y el estadio 3B habría una hemorragia vitre. El estadio 4 se dedica ya a las complicaciones y en el 4A tendríamos un desprendimiento y en el 4B tendríamos las otras complicaciones como son la rubiosis y didis el glaucoma neovascular la catarata complicada y la atrofia óptica. En el tratamiento médico se han utilizado los corticoides y su uso ha sido tanto sistémico como local como periocular como intravitreo. También se utilizan los antibillez y debido a la asociación que tiene esta enfermedad con tratamiento antituberculoso. Actualmente el tratamiento de elección es la fotocoagulación panretiniana encaminada a suprimir las áreas de isquemia retiniana e inducir la regresión de las lesiones vasoproliferativas. Otra opción es la fotocoagulación selectiva de las lesiones isquémicas y las zonas limítrofes de la retina perfundida. También se ha combinado el tratamiento fotocoagulador con la crioterapia retiniana periférica con bastantes buenos resultados. La vitrectomía vía pasplana se utiliza en aquellos ojos que presentan hemorragia persistente, membranas retinianas o vitreas y desprendimientos retinianos traccionales. En el mismo acto quirúrgico se puede realizar la fotocoagulación panretiniana mediante endoláser. En cuanto al pronóstico el 50% de los pacientes recupera una buena visión central pero si se ha producido demamacular hemorragia persistente glaucoma neovascular o desprendimiento de retina el pronóstico visual final es bastante peor. El primer estudio sistemático sobre los macroneurismas retinianos fue publicado en 1973 por Robertson los definió como alteraciones vasculares retinianas fusiformes o saculares que se presentan en pacientes mayores de 60 años generalmente con arteriosclerosis e hipertensión arterial. En estos pacientes hay un claro predominio femenino en una proporción de 3 a 1. También podemos encontrar los macroneurismas retinianos en pacientes diabéticos en la retinopatía por radiación en la anemia de células falciformes en las enfermedades venosas oclusivas en la arteritis la anemia la leucemia y en el síndrome del bebé sacudido o bebé zarandeado. El diámetro de los macroneurismas oscila entre las 100 y las 250 micras. Los vasos más afectados son las arteriolas temporales superior e inferior a nivel de las bifurcaciones generalmente y de los schuns arteriovenosos. Es más frecuente también su presencia dentro de las tres primeras dicotomizaciones vasculares. En cuanto a la etiopatogenia existen tres teorías que tratan de justificar la génesis de los macroneurismas. En la primera la hipertensión arterial junto con los cambios arterioscleróticos predispondrían a los vasos sanguíneos para la dilatación focal. En la segunda Lavin y colaboradores proponen que en los cruces arteriovenosos existe un fallo en la adventicia lo que provoca que ante un aumento de la presión intraluminal se produzca la ectasia de la pared. Y en la tercera Lewis y colaboradores defienden que los macroneurismas son consecuencia de una embolia incompleta de la arteria afecta. La embolia dañaría focalmente la pared vascular que posteriormente desarrollaría el macroneurismo. La pared vascular en el macroneurismo aparece adelgazada y con cierta hipertrofia de la capa muscular. También frecuentemente vamos a encontrar trombos que lo rellenan parcial o totalmente. La pared de la arteriola adelgaza a medida que crece la neurisma. Puede romper la barrera hematorretiniana y producir exudados lipídicos y edema macular focal difuso o cistoide. En ocasiones el edema puede hacerse también subretiniano y desprender la región macular con importante pérdida de la agudeza visual. A la oftalmoscopía pueden verse coronas circinadas de exudado lipídico cuyo centro es el macroneurisma. La pared arteriolar también puede romperse y producir un sangrado subretiniano intrarretiniano epirretiniano o una hemorragia vítrea con disminución súbita de la agudeza visual. Tras reabsorberse estas hemorragias pueden producirse membranas subhialoideas o subretinianas. Generalmente los macroneurismas se trombosan debido a que en ellos se interrumpe el flujo laminar y hay un aumento localizado de la diatesis trombótica. Esto al final va a resolver el macroneurisma. También se suele encontrar esclerosis vascular y oclusión de la arteriola distal. En la angiografía floresteínica vamos a encontrar un llenado rápido y completo del macroneurisma a no ser que esté parcial o totalmente trombosado. También existe extravasación de contraste a ese nivel y la arteriola distal puede hallarse obliterada. Se deben observar las fases avanzadas de la angiografía para descartar el edema macular. Podemos realizar el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Coatz en aquellos casos que exista una exudación importante y con la enfermedad de Baumhippel-Lindau. Aquí a la derecha podéis ver una foto de esta última. En el tratamiento puede ser útil la fotocoagulación con láser si existe exudación, edema macular o sangrado. La fotocoagulación puede ser directa sobre el macroneurisma o indirecta sobre el área circundante o combinando las dos técnicas. También se ha utilizado la terapia intravitrea con antivillez. En cuanto al pronóstico, la historia natural de la enfermedad es benigna, siendo frecuente la involución y la fibrosis espontánea del macroneurisma con conservación de una buena agudeza visual. Los microneurismas es el primer o de los primeros signos que vamos a ver en la retinopatía diabética. Estos son dilataciones vasculares de tipo sacular y se ven como puntos rojos redondeados que podemos ver en la diapositiva a la derecha señalados con las flechas. Sus bordes son lisos y nítidos debido a que el borde está formado por la pared vascular y ésta se aprecia de forma lisa y la podemos ver de una manera nítida. Pueden ser arteriales o venosos y pueden tener un área de isquemia subyacente o adyacente al microneurisma como podéis ver en la foto inferior de una angiografía fluorescénica señalado con la flecha roja en la cual un microneurisma está rodeado por una pequeña zona isquémica. Normalmente las paredes del microneurisma son paredes más adelgazadas algo debilitadas pero sanas aunque pueden tener fallos y pueden dejar pasar fluido y provocar edema o pueden romperse y provocar hemorragia. Los microneurismas pueden permanecer en el tiempo o pueden llegar a desaparecer. Puedes ver en el fondo de ojo un microneurisma en una zona y más adelante no encontrarlo. Si desaparecen generalmente lo hacen por trombosis del microneurisma. La mejor manera de ver un microneurisma es en la angiografía fluorescénica. En ella el microneurisma aparece como pequeños puntos hiperfluorescentes en el fondo de ojo. Aquí podéis ver dos angiografías fluorescénicas centradas en polo posterior sobre todo en la zona macular en la cual se aprecian múltiples microneurismas. No os sorprendáis de que cuando hagáis una angiografía veáis muchos más microneurismas que en un fondo de ojo del mismo paciente y esto es debido a que es mucho más difícil identificarlos en el fondo de ojo de manera directa debido a que son rojos al lado de vasos sanguíneos venas y arterias también rojas y con un fondo de ojo más o menos rojo